Como prueba de una agresión y de la presencia de tropas rusas en su país, en apoyo a los separatistas pro-rusos, el presidente ucraniano llegó a Alemania con pasaportes de soldados rusos que, según él, entraron al territorio de su país. También dijo en la conferencia de seguridad de Múnich que tanques rusos, vehículos blindados, lanzacohetes múltiples y municiones se multiplican en la frontera con Ucrania. Tengo aquí los pasaportes y las identificaciones militares de soldados y oficiales rusos que entraron en nuestra casa. Esta es la mejor evidencia de la agresión y la presencia de tropas rusas. La anfitriona de la reunión, Angela Merkel, admitió que tiene dudas sobre el éxito de la iniciativa de paz para Ucrania impulsada por Alemania y Francia. Sin embargo, dijo que vale la pena intentarlo. Los líderes coincidieron en la preparación de un plan con el objetivo de poner fin a los 10 meses de guerra en el este de Ucrania. El conflicto ya ha dejado 5.300 muertos, la mayoría civiles.